¡Qué bonita y colorida, qué bonita es la región! Desde el mar a cordillera, desde la nieve al sol Esta canción navideña te la canto con amor Esperando noche buena con fe y emoción Esperando noche buena con fe y emoción ¡Navidad, Navidad! ¡Qué bonita Navidad! Y la ilusión de los niños la haremos realidad ¡Navidad, Navidad! ¡Qué bonita Navidad! Y la ilusión de los niños la haremos realidad En Coyainque, Balmaceda, Valle Simpson y Tortel Chile Chico, Puerto Cisnes, Maniguales y Alicen No podemos hacer un compromiso de Navidad Si tú me dices que te vas a portar mejor el próximo año Yo puedo hacer una excepción y llevarte tus regalos ¡Una moneca gana! Hoy me vas a invitar a tomar tecito a tu casa Y me vas a dar una galletita Niñas, me han metido motores ahí todo el año Los pobres duendes han estado trabajando como locas y locos ¡Qué bonita! Oye, a mí me encanta la Navidad ¿Sabes qué? El problema es cuando los viejotes dejan de creer en mí Tienen que comprar regalos de Navidad ¿Qué me pediste para Navidad? ¿Cómo están los niños de Coyainque? ¿Y cómo están los viejotes de Coyainque? Siempre más pobres que mis hijos Acá en la Patagonia me siento en la gloria, yo soy muy feliz Traigo los regalos, dulces y helados para compartir Bailemos todos juntos, que no te dé susto poder abrazar A todos tus amigos, familia y vecinos te debes respetar Navidad, Navidad Niño Adulto Niño Adulto Navidad, Navidad Navidad, Navidad Con todos los niños vamos a tiritar Navidad, Navidad Navidad, Navidad Con todos los niños vamos a tiritar Navidad, Navidad Eso es, Navidad, Navidad Con todos los niños vamos a tiritar Feliz Navidad Salimos bonitos o no Más por una, acá hay alguna foto No Santa Muy bien.